Aún tengo el recuerdo cuando me invitabas contigo Esta noche hay servicio, quisiera que vinieras conmigo Mi amiga tú, mi consejera eras tú ¿Qué fue lo que pasó? No lo entiendo, no sé yo ¿Cuándo fue que tú dejaste de creer en lo que amabas? ¿Cuándo fue que te enviaste? ¿Cuándo no te importó nada? ¿Cuándo fue que tú dejaste de creer en lo que amabas? ¿Cuándo fue que te enviaste? ¿Cuándo no te importó nada? Mi compañera de clases con un Dios te bendiga Siempre me saludabas, yo te ignoraba No me importaba, yo tenía un estilo de vida Que a ti no te encajaba, en cambio tú Eras digna de admirar por tu manera de ser Distinta a las demás, eso se podía ver Hasta tu forma de vestirte diría Hermosa, con tu pela muy de espalda Nunca usaba pantalones, siempre te veía espalda Religiosa te decía, fanática, aleluya A tu espalda una cosa y de frente a miras tuyas Cristo te sigue amando Por ti está esperando No lo pienses más y regresa ya Cristo te sigue amando Por ti está esperando No lo pienses más y regresa ya Cuando fue que tú dejaste de creer en lo que amabas Cuando fue que te enviaste, cuando no te importó nada Cuando fue que tú dejaste de creer en lo que amabas Cuando fue que te enviaste, cuando no te importó nada Ahora te veo llorando, con miedo que estás pensando Vuelve, Jesús te sigue amando Ahora te veo llorando, con miedo que estás pensando Vuelve, Jesús te sigue amando Y aún ya vuelte ven y representando al mejor de los mejores Jesús te sigue amando, Jesús te sigue amando Si aún estás escuchando esta canción, estás a tiempo para regresar a Cristo Esto es reggaetón cristiano, Aníbal el músico ¿Cuánto fue que tú dejaste de creer en lo que amabas?